Y dile adiós a tus creencias Que yo te reto espero por ti El dueño de tu corazón No tienes muchas cosas pues Que en mí despiertas las canciones Y te amo tantas ilusiones De tener el sueño de tu amor Y dile adiós a tus creencias Que yo te reto espero por ti El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón El dueño de tu corazón Y eso hay que lo bonito 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 Popurril seguro que sí para todos ustedes Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes Que los acompañe esta bonita noche Continuamos con el ritmo de cumbia Estilo grupo la fe seguro que sí se van a bailar No se cobra para bailar así que Para que se riquen a bailar a mover un golpecito Estilo grupo la fe así es compadre Y se ponen los huecos Y se ponen los huecos Que yo te queden los huecos ¡Suscríbete al canal!